¡Suscríbete! 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 ¿Dónde están las señoritas? ¿Dónde están las señoritas? ¿Dónde están las señoritas? ¿Dónde están las señoritas? ¿Le vamos a contar a las noticias? ¿Dónde están las señoritas que van bailando? Vamos, más de nuevo, dice donde estamos. Dice, uno, dos, y tres. ¡Arriba la señorita! Son poquitas, son poquitas.